La comediante y conductora de televisión Consuelo Duval volvió a dar mucho de qué hablar en internet, tras una declaración que hizo en el programa Netas, Divinas, sorprendiendo a los televidentes con una revelación llena de amor. El escándalo tomó mayores dimensiones cuando se difundió un libidinoso video de Consuelo Duval besando nada más y nada menos que al guapo actor Emanuel Palomares, demostrando que puede existir pasión sin importar la edad. Lo que llamó la atención del asunto es que Consuelo Duval tiene 49 años y Emanuel Palomares, 28, situación que no impidió que los dos coquetearan en pleno set. TV Notas explicó que al ser entrevistada sobre su impresión tras el beso que le dio al galán de telenovelas, Consuelo Duval argumentó que la boca del artista es besable, por lo que no dudaría en repetir la acción más adelante. Esto fue lo que dijo la estrella al respecto, yo soy muy besucona, y luego ya borracha hasta más, soy muy de muac, muac, amo besar. Consuelo Duval afirmó que le gustó la boca de Emanuel Palomares, considerándola como un espacio tan besable y joven, por lo que no dudó en plantarle el clásico piquetito. En el plano amoroso, Consuelo Duval señaló que desea encontrar a su media naranja, pensando que el amor existe para ella sin importar lo que ocurra. Consuelo Duval busca a un hombre con el que pueda pasar grandes momentos y disfrutar de la vida sin ataduras. La estrella dedicada al rubro de la conducción y la comedia atraviesa por uno de los mejores momentos de su vida laboral, buscando estar completa en el tema amoroso. Fotografía, Instagram con información de netas divinas, MSN y TV Notas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.